Desde el programa 3x1, hoy reconvertido a la salida del gobierno federal en 2x1, durante el gobierno incrementamos un 40% los programas en atención a la comunidad zacatecana migrante y logramos construir 849 importantes obras y acciones por más de 752 millones de pesos. Creamos el programa de apoyo a deportados y repatriados que benefició a más de 2.600 personas con una inversión cercana a los 45 millones de pesos. Otro logro importante de nuestro gobierno fue la consolidación del programa Corazón de Plata Uniendo Familias, uno de los programas más sensibles que tenemos y que más alegrías ha brindado. El trabajo conjunto con las federaciones de clubes de migrantes hizo posible que en la presente administración más de 2.600 padres y madres volvieran a abrazar a sus hijos y conocieran a sus nietos en los Estados Unidos luego de no verse en ocasiones por décadas. Con el programa Mariposa, construyendo alas a la libertad, capacitamos a más de 488 mujeres con 11 talleres y dos foros presenciales en los estados norteamericanos de Texas, Georgia, Illinois, Denver y California.